Cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño y ahora para aumentar esta desdicha completa, hoy recibí tu tarjeta. ¡Ay cuánto me ha hecho llorar! Cuando ve un arbolito con sus farolitos yo no sé qué hacer y cuando sirve enlace en la noche buena no puedo comer y después del quinto rojo para tratar de olvidarte al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el año nuevo, me cago en el año nuevo, Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito Y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito Y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito Y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año viejo